Jennifer López continúa trabajando en lo que será su próximo trabajo discográfico y aquí te van a traer una ronda de rumores y además nuevos productores y colaboraciones confirmadas para su próximo proyecto. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Jennifer López se encuentra ahora mismo de plena actualidad y es que Drake ha estrenado en las plataformas digitales su nuevo disco, él ha comentado que es un playlist con canciones que quería compartir junto a sus fans, pero al grano había una canción que se llama Teenage Fever y en esa canción se incluye un sample de If You Have My Love, una canción mítica de Jennifer López y ahí moña un poquito, habla de una relación un poco light, un poco tal, la moña un poco, en definitiva, todo el mundo sabe que habla de Jennifer López porque ha sido la última relación de Drake, un poco de moño con Rihanna, con Jennifer López, con Drake y al final ha sido todo, bueno, ha resultado de esta canción en la cual moña un poquito de Jennifer López. Y ella, ni corto ni perezosa, ha aprovechado para anunciar información de su próximo trabajo discográfico. Y la verdad que nos tiene la cabeza hechos un lío, porque al final de vídeos dejaré vídeos con información más detallada de los proyectos que tiene entre manos Jennifer López, pero recopilemos un poquito, tiene un disco, preparando un disco en español, que estará producido por Mark Anthony, el primer single ya fue estrenado con la canción Chegaste junto a Roberto Carlos, el videoclip ya había sido grabado, pero supongo que debido al fracaso de la canción quizá no ha sido estrenado por ello, o quizá se estrenará un poquito más adelante, o quizá se haga un disco de estos visuales, vete a saber. Pero las últimas informaciones, productores y colaboraciones confirmadas por Jennifer López vienen para su disco en inglés, que está preparado también un disco en inglés, y que está involucrada en él, Meghan Trainor, Nijo, Liam Payne, Red One, se le suma ahora G. Balvin, artista latino colombiano, apoteósico actual sobre todo, y Skrillex, que también es uno de los productores más actuales ahora mismo en el panorama internacional. Pero claro, hay un rumor también, un rumrum que se comenta que el próximo disco de Jennifer López será con dos CDs, un disco en inglés y un disco en español, y vendrán juntos, y es por eso que G. Balvin casaría bastante bien en este proyecto, porque estaría en la sección latina del disco, y en el otro quizá sea un disco más internacional, por así decirlo. Veremos a ver si estos rumores terminan por confirmarse, pero mientras tanto, muy atenta a próximas transmisiones aquí en Pop News, porque a buen seguro que está Jennifer López está a punto de anunciar nueva música, ya sabes que llega para el verano, abro paréntesis, el verano en Europa y Estados Unidos, porque ya sé que en algunos países de Latinoamérica el verano acaba de pasar, pero ahora llega el verano en el resto del mundo, entonces pues bueno, por eso siempre digo que Jennifer López siempre regresa para el verano, y ella publica nueva música para el verano de Estados Unidos y de Europa. Entonces, muy prontito vamos a tener noticias de Jennifer López aquí. Están ahora seguro nueva música, y os estaré comentando todas las informaciones. Así que, muy atentos a próximas transmisiones aquí en Pop News, y sobre todo, ¿qué os parece la colaboración junto a G Balvin? Y ahora se le suma como productor Skrillex. Ay, me gusta más lo de Skrillex, la verdad. Nos vemos en la próxima transmisión.